Aquí estamos en una actividad de gobierno en terreno dentro del programa del año 2018. El gobierno en terreno es una actividad que se desarrolla fundamentalmente con la salida de todos los servicios públicos a terreno. Hoy día estamos en conjunto con la Municipalidad de San Carlos. Hoy día contamos con alrededor de 22 servicios públicos, entre ellos tenemos a Registro Civil, fue Cercotec, Servicios de Salud, FOSIS, SAG, INDAP. Así que esa es la idea y esa es la instrucción que nos ha dado el presidente Piñera. Estamos acá participando en este gobierno en terreno con la finalidad de acercarnos un poco a las personas que requieran hacer alguna consulta, necesitan saber alguna tramitación de su documento, más que nada por eso. Nosotros como Escuela y Liceo estamos aportando a la calidad del servicio educativo y entregando una variedad de programas, proyectos y beneficios a nuestros estudiantes. También estamos atendiendo la primera infancia desde los 84 días de vida hasta los 4 años con salas cuna y jardines infantiles con una propuesta interesante como la lactancia materna, la vida saludable. En nuestra Escuela y Liceo se caracteriza también el trabajo por el tema del patrimonio cultural, que es una característica de la comuna de San Carlos. Estamos avanzando hacia la calidad y la mejora de los aprendizajes, apuntando a tener buenos rendimientos CIMSE y que nuestros alumnos continúen la ruta pedagógica en la educación superior. Nuestro stand ha sido preparado por las distintas personas que trabajan en el DAN, donde estamos exponiendo nuestra variedad de programas, proyectos y programas complementarios que ofrecemos a cada uno de nuestros padres y apoderados que hoy día han elegido nuestra Escuela y Liceo Salas Cuna y Jardines. El Centro de la Mujer trabaja con mujeres que son víctimas de violencia por parte de alguna pareja o expareja. Trabajamos con mujeres mayores de 18 años y estamos ubicados en calle Serrano 261, a un costado del hospital. La idea de hoy es poder apoyar a la gobernación y venir a hacer una atención en terreno a toda la comunidad de San Carlos. Estamos aquí invitados en la ciudad de San Carlos. Nuestro FONASA es una mesa informativa, todo lo que tenga que ver con lo que es nuestro asegurado, los beneficios, los tramos, inmigrantes en general. Bueno, nosotros como Junta de Vigilancia del Río Ñuble agrupamos alrededor de 5.000 regantes en la cuenca del Río Ñuble. Es muy importante para nosotros poder asegurar la seguridad de riego de nuestros regantes, que abarcan cerca de 40.000 hectáreas o 35.000, según el estudio donde se busque, que no tienen una seguridad de riego suficiente. Es por eso que durante muchos años se ha buscado construir el embalse PUNILLA. El embalse PUNILLA va a dar una seguridad de riego mucho mayor y va a poder abarcar incluso más áreas de riego del que actualmente existe. Estamos hablando de cerca de 60.000, 70.000 hectáreas de riego que podrían haber eventualmente. Hoy en día el embalse se encuentra en un proceso de evaluación ambiental en una de sus aristas, que es la línea de transmisión que lleva la electricidad de una hidrogeneración desde el embalse hasta el sistema interconectado central. Está pasando su última etapa y hoy en día estamos dando a conocer un poco cuáles van a ser los beneficios sociales y averícolas que traería la construcción de esta obra, que ya está en proceso de construcción. Si bien está aprobándose la línea de transmisión, el embalse en sí ya está aprobado. Y eso es lo que hoy día estamos socializando un poco en esta feria. Nosotros específicamente estamos en la campaña de invierno, Salud Responde, orientar a la gente con las oficinas de OIR, cualquier consulta que tenga la gente. La ciudadanía se puede acercar a la oficina de OIR y hacer su consulta respectiva de acuerdo a los temas que ellos tengan, ya sea por temas de lista de espera o de cualquier índole. Atendemos cada día a los adultos mayores ofreciendo la diferente gama de programaciones que tiene el programa municipal. Tenemos viajes de Sernatur, tenemos un programa de quiromasaje donde cada día se atiende a los adultos mayores. Tenemos un quinesiólogo, una masajista. También tenemos, por ejemplo, ahora viene la celebración del campeonato de cueca de adultos mayores donde tenemos abierta la invitación a todos los adultos mayores de 60 años, hombres y mujeres que quieran inscribirse a participar del campeonato o también a presenciarlo que es el día 10 de agosto del presente. También, después tenemos la pasada de agosto, el día del adulto mayor. Tenemos también talleres para el adulto mayor. Tenemos un taller de teatro, taller de manualidades, taller de cueca, etc. Entonces, invitamos a toda la población adulto mayor que venga a inscribirse o que venga a participar, a pertenecer a algún grupo de adulto mayor, que se acerque a la oficina municipal, la cual está ubicada en Joaquín del Pino 353. Los estaremos esperando con mucho cariño. Bueno, en este momento estamos con mi colega, mostrándole en el stand las diversas funciones que el servicio presenta, ya sea a nivel sectorial como regional y en nacional. Estamos promoviendo nuestros servicios que apuntan a la pequeña agricultura familiar campesina. Las funciones que realizamos nosotros tienen que ver principalmente con apoyar a las personas en su búsqueda de empleo, visitar a las empresas, realizar talleres de apresto laboral, de modo que las personas cada día puedan estar más habilitadas para encontrar un empleo de forma permanente. Así también prestamos otros servicios, del Servicio de Capacitación y Empleo, CENSE, que también nos apoya con la parte de capacitaciones para nuestros usuarios. Nuestra labor y que lo que realizamos nosotros es la mantención de caminos básicos de las diferentes comunas de la provincia del Punilla. Nosotros en estos momentos tenemos a cargo las cinco comunas de la provincia del Punilla, que son en estos momentos San Nicolás, Coihueco, San Carlos, San Fabián y Niquén. Estamos a cargo de los caminos rurales. El Registro Social de Hogares es una base administrativa que reemplazó la ficha de protección social y como objetivo tiene formular un criterio de selección a los usuarios para que puedan postular a programas o beneficios por parte del Estado o el municipio. ¿Cómo se hace esto? A través de una calificación socioeconómica. ¿Cuáles son los principales factores que entran en la evaluación? Son características de domicilio, localización, integrantes del hogar y características propias de los integrantes que pertenecen a dicho hogar. De este momento estamos acá en estas actividades del gobierno en terreno justamente para entregar información sobre el último censo del año 2017 y de todos nuestros productos que levantamos a nivel nacional, regional, provincial y comunal. El INE ha participado en todas las actividades de este año donde hemos sido convocados y para eso también, aparte de entregar información, estamos haciendo algunos obsequios de justamente los productos que levantamos acá. Nosotros en estos momentos nos encontramos participando en el gobierno en terreno entregando clave única a la comunidad y para quienes quieran renovar su cédula de identidad también tenemos disponibilidad. Con este equipo también organizamos atenciones domiciliarias para la gente que no puede salir de sus casas, gente postrada, los hospitales, hogares de ancianos. Esa es nuestra función como equipo de terreno del registro civil. Yo vengo a cargo de explicar todo lo que es el virus ANTA acá en este gobierno en terreno. Yo fui uno de los primeros gestores de la campaña de ANTA de la provincia de Ñuble. Nosotros vamos a explicar más que nada a la gente la diferencia entre el ratón común y el ratón coylargo, tanto por su tamaño como por su descripción. Mucha gente se equivoca pensando que son los barenes o ratones más grandes los que tienen el tema de ANTA. El ratón coylargo, a diferencia de los otros dos, de los ratones silvestres, le gusta andar en dos patas igual que un canguro. Ellos son, al igual que todos los ratones, son de hábitos nocturnos. Y cada 12 años, cuando se reproduce la quila o el coligüe, ellos producen mayor cantidad de camadas de ratones, entre 6 a 7 camadas al año, a diferencia de un año común que son de 2 a 3 camadas por año. ¿Ya? Si uno tiene, por ejemplo, fiebre sobre los 38 grados y dolores musculares o lo típico sobre una gripe, ya ha estado en el campo, tiene que ir inmediatamente a consultar a la posta o a un hospital o a un CESPAM para que lo atiendan y le hagan los exámenes respectivos. Y así estaría evitando o previniendo tempranamente si tiene ANTA o no. Bueno, la CESPAM es la unidad municipal encargada, ¿cierto?, de elaborar proyectos de inversión, fundamentalmente para recursos externos y con el propósito, ¿cierto?, de generar una mejor calidad de vida de los habitantes de la comuna, en este caso de la comuna de San Carlos. Y así como en este externo está reflejado en algún afiche que tenemos, algunos proyectos que en estos momentos están en ejecución y otros que posteriormente se van a elaborar para poder ser ejecutados posteriormente. Respecto a OPD, bueno, contarles que la gente conoce muchas veces solamente lo que es protección. Nosotros nos encargamos de todas las vulneraciones de derechos que sufren los niños de 0 a 17 años y 364 días. ¿Bien? Esa es la variante, nos hacemos cargo de eso, medidas de protección para poder restaurar los derechos que han sido vulnerados de estos niños de la comuna de San Carlos. Recordar que esta OPD es la más antigua de la provincia de Ñuble, hoy día, región, señalar que la municipalidad hace un aporte de más del 50% en otros recursos porque la verdad es que es una de las municipalidades que más aporta a nivel de Ñuble y quizás la que más aporta. Pero también está esta área, que es la área de gestión y que tiene que ver con la idea de poder entregar en la comunidad, hacer nicho en la comunidad de lo que son los derechos y la vulneración de derechos. Es nuestro trabajo, es una área súper importante y ahora en este momento estamos en la entrega de un diagnóstico comunal de San Carlos para que San Carlos conozca cuáles son las vulneraciones de derechos que justamente tienen los niños de esta comuna a fin de poder focalizar todos los recursos de nuestro esfuerzo en poder evitar abusos sexuales, maltrato infantil, observadores de violencia intrafamiliar, entre otras cosas. ¿Por qué dejo esto al final, observadores de violencia intrafamiliar? Porque lamentablemente la provincia de Ñuble es una de las que más sufre, o las mujeres son las que más sufre violencia intrafamiliar. Desde ahí es que nosotros también queremos trabajar porque muchas veces no se visibiliza al niño y es con lo que nosotros queremos trabajar. Queremos entregarlo al Consejo Comunal y al Consejo de Seguridad para que juntos conozcamos en qué estamos débiles en esta comuna y poder fortalecernos en conjunto para poder hacer un trabajo mucho más concadenado, mucho más aunado. Bueno, el Centro de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol trabajamos nosotros en distintas áreas en realidad. En el área comunitaria, con las juntas de vecinos, haciendo talleres, charlas, capacitaciones, trabajamos en los colegios, ese en realidad es nuestro foco. La prevención en los establecimientos educacionales a través de la misma dinámica, ya en modalidad de talleres, capacitaciones, tanto a los profesores, a los equipos directivos, apoderados también, como especialmente a los estudiantes. Daniel Pizarro. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Pizarro, soy el coordinador comunal del proyecto Quierate, Unidos contra la Violencia de Género, proyecto que es financiado por la Unión Europea y que de una u otra manera estamos trabajando en alianza con el Departamento de Educación y el municipio concretamente, para poder intencionar un trabajo que se centra en el tema de la prevención de la violencia de género. Bajo esa lógica, el trabajo integral que nosotros pretendemos gestar es un trabajo que entrega herramientas a docentes, un trabajo que se directa y se vincula con la comunidad concretamente y de una u otra manera también con todas las redes insertas hoy día dentro de la sociedad civil. El tema de la prevención de la violencia es un tema que tenemos que trabajar de manera articulada, así que desde ese enfoque estamos hoy día nosotros promocionando fuertemente el trabajo que el proyecto Quierate, Unidos contra la Violencia de Género, está desarrollando en San Carlos de manera articulada con el Departamento de Educación. El 10 unidades educativas dentro de la comuna. Hoy día nos encontramos acá en este programa de la Gobernación de Ñuble, que es una excelente actividad y nosotros hoy día estamos desarrollando actividades preventivas, entregando algunos folletos, también estamos pesando, midiendo, tomando la glicemia, tomando la presión y tratando de hacer una actividad de promoción de la salud, tratando de hacer que las personas tomen conciencia acerca de la importancia de mantener la salud y no tan solo de la importancia de tener un tratamiento cuando una persona ya está enferma. Nosotros estamos haciendo presencia acá en esta actividad para poder estar más cerca de la comunidad, respondiendo a las dudas de toda la gente. La idea de nosotros es poder participar con las demás instituciones públicas y poder aportar también, como se dice, información de utilidad para toda la ciudadanía y aquí vamos a estar en esta feria para poder resolver todas las dudas que tenga la gente. Quería comentarle lo que nosotros estamos haciendo, participando en el gobierno en terreno, acá en la comuna de San Carlos, quería comentarle acerca de nuestra OTEC, que es la más grande de Chile. Estamos de Arica a Punta Arena y también en Isla de Pascua. Tenemos estos cursos, inspector, cajero, administrativo, secretariado, manipulación, belleza integral, lengua de señas, reiki y masaje. Son cursos de oficio, son cursos relativamente cortos. Ahora quiero mostrarles a nuestras alumnas, ellas son alumnas del curso de belleza integral, Mariana y Lisette, que ellas ya han terminado el módulo de manicure y venimos a presentar y a entregar este servicio gratuito, nuestro centro de estudio, un centro de estudio reconocido, ya por nuestra casa certificadora SCI que nos audita cada año para que los protocolos se cumplan, ya. Así que los esperamos con mucho cariño, los invito a que puedan tomar estos cursos, el que les interese, tenemos buenos horarios, tenemos buenos aranceles para que la comunidad de San Carlos y sus alrededores puedan acceder a ello. Desearles que disfruten de esta hermosa oferta que hace nuestro gobierno, el presidente Piñera, don Sebastián Piñera y su equipo, para conversar con ustedes, escucharlo y también poder opinar y ver soluciones definitivas que muchas veces hay que hacer. También algunas consultas técnicas que algunos tienen dudas y que después también las pueden contestar a nuestros funcionarios que van a quedar acá, que tengan un buen día, una buena tarde y que les saquen el máximo de provecho a esta hermosa gestión que está realizando nuestro gobierno a través de gobierno en terreno que es como se llama este proyecto que hoy día se está desarrollando en nuestra querida comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!